¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Bueno amigos, pues a veces la afección se vuelve realidad. Y toca el turno del jugador mexicano Santi Muñoz, el jugador mexicoamericano, que tiene ahorita 18 años de edad, que este 14 de agosto va a cumplir 19 años, que juega ahorita en el conjunto Lagunero, en Santos Laguna. Se había hablado de que la posibilidad de salir, que había clubes de Bélgica, el Club Bruja, el Sporting de Lisboa, el Huesca, estaban interesados en este jugador mexicano, que fue subcampeón del mundo, jugó en el Mundial Sub-17 con México en el 2019 contra Brasil. México no se pudo coronar campeón del Mundial Sub-17. En esa generación estaban Víctor Guzmán, Pizzuto, el Mesmari, estaba también Alejandro Gómez, el mexicano que se fue al Boavista, Ferain Álvarez, que está ahorita en el Galaxy, una generación muy buena de jugadores mexicanos. Pizzuto ya está en el Lille, y este sería el segundo. Alejandro Gómez se fue al Boavista y no pudo ser contratado con éxito. Este sería el segundo mexicano de la generación subcampeona del mundo en el 2019. Santiago Muñoz, Méxicoamericano, se iría ahorita al Newcastle United, como en la película de gol, sería el segundo mexicano de la generación subcampeona sub-17, que se iría a Europa. Ya está Pizzuto allá en el Lille de Francia, y ahora Santiago Muñoz al Newcastle United, las hurracas, el equipo histórico inglés. Pues, al parecer, con información de Daniel Velasco de 2DN, ya reportan que es un nuevo jugador del Newcastle United, que está a punto de oficializarse, ya son los últimos trámites, ya ha soltado la noticia a 2DN. Santiago Muñoz, que ya va a cumplir 19 años ahorita, este próximo 14 de agosto, o sea, mañana. Entonces, qué bonito regalo de cumpleaños que te firme el Newcastle United, un equipo que va a estar peleando lo más alto por la de la Premier, un equipo histórico. Podemos decir lo que le puede alcanzar para una Europa League. Tiene un equipazo, tiene a Miguel Almirón, el paraguayo, el jugador sensación, que estaba en la MLS. Tiene un equipo muy fuerte, la verdad, el Newcastle United, que le puede alcanzar para salvarse. Sí, puede pelear por el descenso, tal vez. La Premier League es una liga muy fuerte, sin lugar a dudas. Nunca sabes lo que te vas a esperar, es la mejor liga del mundo. Y Santiago Muñoz tiene talento, claro que sí, joven mexicano. En el Santos, no es que haya brillado tanto, pero el sueño y las ganas de triunfar en Europa, pues le llegan a temprana edad y esperemos que el muchacho la rompa. Santiago Muñoz, el delantero, que pues tiene casi unos 77 de estatura, relativamente alto. Bueno, pues hay más o menos ahí. Es muy buen delantero, es muy buen delantero. También te juega mucha defensa, tiene buen juego aéreo. Es un jugador que le va muy bien el estilo inglés. Va a ser fuerte. Se hablaba del Huesca. Creo que el Huesca era una mejor opción con Nacho Ambriz. El idioma también. Adaptarse, 19 años. Pero pues llega, llega al Newcastle United, ¿no? Y vamos a ver lo que dice la información de Daniel Velasco de TUDN. Dice, la historia se vuelve realidad. Recuerden a Santiago Muñoz, el gol, el sueño, el sueño imposible. Trata de un mexicano que se va a probar suerte en el Newcastle United. Nada de hacerse realidad. Santiago Muñoz, del Club Santos, irá al Newcastle United a préstamo por un año con opción a compra. Dice, Santi Muñoz probará suerte en el fútbol europeo. ¿Y por qué no? Morales todo de Santiago Muñoz en la saga de gol. Las negociaciones se encuentran en los trámites finales y parece cuestión de horas para que se haga oficial. Aquí está el reporte de TUDN. Nuevo jugador del Newcastle United, del México americano. Lo que me preocupa, señores, es que tal vez Estados Unidos lo convenza de jugar con Estados Unidos. Ojalá y no sea así. Ojalá el muchacho juegue para México. Cabe mencionar que también estuvo en el Preolímpico. Estuvo ahí considerado para irse a los Olímpicos. Pero debido con la situación que tenía con Santos, prefirieron llamar al Mudo Aguirre y no a él. Y a más jugadores mexicanos. Pero bueno, que prometía para irse al Preolímpico. Pues sí, estuvo en el Preolímpico de ahí en Jalisco. Y este jugador ya está ahí. Y se supone, al parecer, ya le tenían echado un ojo a los del Newcastle. Ya lo tenían ahí monitoreado. Lo que está reportando aquí también gente en Inglaterra, en Newcastle, que ya lo tenían ahí sondeado. Entonces no es sorpresa, sino que además estaban esperando el momento ideal. Y bueno, Santos, al parecer, pues va a ser la negociación con Santos, que él tiene que dejar su mochadita. Los del Newcastle tienen muchísimo dinero. Es un club que tiene buenos delanteros. Va a ser difícil ser titular. Puede entrar de cambio, sí. El Newcastle va a jugar la Liga de la Copa, la Carling Cup. Va a jugar la FA Cup, la Copa Inglesa y la Premier League. Tres competiciones. Puede jugar la Carling Cup. Puede jugar la FA Cup también. También en su equipo tienen a Dubravka, el jugador, el portero esloveno. Tienen a Fabrián Char, el suizo, el defensa. Tienen a Alain Saint-Maxime. Saint-Maxime que lo querían muchos equipos de Inglaterra. El francés, este gran delantero que lo querían equipos como el Chelsea. Lo estaban buscando muchos equipos allá en Inglaterra. Alain Saint-Maxime francés. También tienen a Javier Manquillo. Este defensa español, el canterano Atlético de Madrid. El mejor creo que de todos es Miguel Almirón, el paraguayo, sin lugar a dudas. Tienen un gran equipo, señores. Tienen un gran, gran equipo. Este equipo del Newcastle que va a dar de qué hablar, sin lugar a dudas. Tienen a ese también Ryan Fraser. Este escocés también muy talentoso. Federico Fernández, el defensa argentino. Tienen Jamal Lewis también, de Inglaterra del Norte. Tiene un equipazo, este equipo del Newcastle. Creo que van a estar incorporando más jugadores en el Newcastle. Apuntalando más la plantilla. Steve Bruce es el técnico. Esperemos que si el Newcastle United le echó el ojo, es porque le van a dar minutos. Le van a dar continuidad. Quedó en el lugar número 12 de la Premier League. El Newcastle United. Y también tiene otro jugador, también este Joel Linton, el brasileiro. También que ya lleva varios tiempos ahí. En el Newcastle va a ser difícil ser titular. Puede entrar de cambio. La puede romper. Pues tiene talento. Va a ser muy difícil. Aquí según dice la información, que es un año con opción a compra. Varios medios están diciendo que es con opción de compra obligatoria. Y aquí dicen que no, que es opción de compra. Pero pues tener experiencia en la Premier League te vale casi casi en cualquier parte del mundo. Esperemos que Santi Muñoz la rompa. Que no se le llene el coco. Y que juegue para México. Esa es mi gran duda. Porque es México-Americano, nación en el paso Texas. Entonces, ojo con eso. Otro mexicano más a Europa. Ya se fue Johan Vásquez a Italia. Y ahora, ahorita, pues lo de Santi Muñoz para el Newcastle United. Gran, gran fichaje. Que la rompa el carnal. Vamos, Santi, carnal. Rómpela a representar y poner alto el nombre de México. Échale ganas, carnal. Y bueno, buen artista para el fútbol mexicano. Saludos, carnal. Rómpela. Rómpela. ¡Gracias!